Consejos para invertir en terrenos. Un terreno es una inversión que puede ofrecer muchas posibilidades para el desarrollo de una empresa, desde posibilidades de expansión hasta poseer activos con posibilidades de aumentar su plusvalía. Estos son algunos consejos para tomar en cuenta al realizar este tipo de inversión. 1. Determinar la razón de la compra. ¿Cuál es la intención en un futuro? ¿Un estacionamiento? ¿Oficinas? ¿Bienes raíces? Tenerlo claro significa conocer las necesidades específicas en relación a una construcción futura. 2. Una vez encontrada la zona de interés para invertir, hay que conocer los usos de suelo de lugar y los planes de desarrollo para la zona. Esto influye directamente en la plusvalía del terreno. 3. Investigar sobre los servicios básicos como agua y luz y su funcionamiento regular o irregular en la zona. 4. Revisar a detalle las escrituras del lugar. 5. Estudiar cuidadosamente los caminos, carreteras y topografía. 6. Cuestionar al vendedor sobre la posibilidad de construcción en el terreno. Esto podrá evitar muchos problemas futuros una vez obtenido el terreno. 7. Es importante inspeccionar y conocer el lugar personalmente. 6. Cuestionar al permitido. 7. Atención. Gracias por ver el video.